Como me gustan los pescuezos de lo que venden en Tijuana Como quisiera tener uno para chuparlo en la semana Como me gustan los pescuezos de lo que venden en Tijuana Como quisiera tener uno para chuparlo en la semana Como quisiera, eso es como me gusta, eso es como me encanta Como quisiera que mi suegra se volviera un valero Para darle muchas vueltas y picarle el agujero Como quisiera que mi suegra se volviera un valero Para darle muchas vueltas y picarle el agujero Como quisiera, eso es como me gusta, eso es como me encanta Todo el pescuezo del bollo Esta noche voy a verte, te digo para que salga Primero me das un beso y luego me das un beso y luego me das un beso Primero me das un beso y luego me das un beso y luego me das un beso Como quisiera, eso es como me gusta, eso es como me encanta Todo el pescuezo del bollo Oye Muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo Ese cadereo 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 Cadereo Y mandamos saludos especial para producciones Ese cadereo Ese cadereo Ese cadereo Y usted para cuando Mamá que tenga dinero Bueno muevelo ke muevelo ke muevelo ke muevelo ke muevelo El pescuezo del pollo 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 El pescuezo del pollo